Buenos días a todos, es el ingeniero Javier Núñez, del sitio web lahuartolónica.com Bueno, continuamos con cultivo de frutilla, el siguiente video, que justamente acá lo tenemos a los plantines trasplantados a recipiente definitivo serán plantas madres que van a producir justamente otras plantas para poder trasplantar a continuación en el siguiente otoño Vean la importancia de cómo se colocó much para mantener el agua en el sustrato El sustrato como es indicado, una parte de compost, una parte de tierra ansillosa y una parte de arena El exceso de agua puede ser muy perjudicial para estas plantas Lo importante de todo esto es que la corona se mantenga libre La corona es la parte que está justamente abajo, allí, bien contra el suelo que debe asomar, no puede quedar cubierta de tierra No puede quedar cubierta de tierra, insisto con eso produce tallos, hojas, estolones y flores Si se enferma esto, la planta sucumbe Por eso es como una especie de montículo que formé aquí para que quede lo más por fuera esa corona, para que no se moje Igual acá también, también acá la planta en esa condición Es esencial conocer justamente ese factor La planta no puede mojarse con frecuencia Por más que acá se mojó, por, en fin, un poco de lluvia El riego por goteo, por supuesto, tiene que ser un riego por goteo artesanal que ya hablaremos de él En el que justamente, ven, gota a gota se va suministrando para formar el vulgo que habrán visto en otro video que se forma por esta condición de riego por goteo Es fundamental, en este caso que las plantas tengan un buen sustrato un buen drenaje que el exceso de agua se escape, sea por lluvia Es un cajón que se puede llevar hacia el interior mientras la planta reciba una buena luminosidad o puede dejarse afuera también pero, en mi condición lo llevaré hacia el interior del hogar donde reciba una buena cantidad de luz Los cultivos en recipientes deben ser un recipiente adecuado a un tamaño como pueden ver este cajón está bien para dos plantas de frutillas que van a ser las que van a multiplicar van a originar las siguientes plantas es esencial, un buen tamaño Si fuera un tomate, por ejemplo bueno, un tomate con una sola planta, acá está perfecto pero no más que eso sino, el crecimiento radicular se ve limitado y por tanto el desarrollo y productividad de la planta En cuanto a la frutilla recordamos que es una rosácea de familias rosáceas Tiene un sistema radicular que no es muy profundo por tanto el riego debe ser frecuente no va mucho en profundidad puede ir hacia la periferia hacia los costados ¿Y qué más se puede comentar de esto? Bueno, estar atento a las enfermedades por ejemplo, acá hay unas manchas esas manchas allí en la punta se debe a que en la condición de que estaban en maceta era escaso el sustrato y estaba haciéndose notoria la falta de nutrientes un riego que sea lo más equilibrado posible que sea la cantidad justa ni mucho ni poco ¿Sí? En este cajón más o menos si está la planta puesta a luz directa y en el exterior se pueden perder por día 5 litros de agua más o menos por evapotranspiración hablando del mes de máxima incidencia y de temperatura de incidencia solar y de temperatura que es enero en esta latitud y hay que reponerle la mejor manera es con riego constante por goteo y vean el pasto seco de mucha para mantener esa agua en el suelo la materia orgánica también fue un rol pero fundamental a los efectos de no perder este esa esa humedad y para aportar nutrientes estas plantas comenzaron a echar estolones por ahora esta planta no la planta tiene que cumplir un cierto desarrollo y hasta que no se tenga ese desarrollo será imposible que eche estolones para producir plantas hijas y bueno ahí están en que hablar también pero está echando emitiendo desde abajo desde la base manteniendo la corona intacta sin enfermedades la antragnosis puede provocar estragos y también se puede transmitir la enfermedad a las plantas hijas vean la altura del cajón respecto a lo que es el brazo recuerden que abajo hay una capa de 5 centímetros de pedregullo gota de arena de dos tantos dos centímetros perdón dos y dos de pedregullo de arena todo bien perforado para que se pierdan los excesos de agua y luego el sustrato bien conformado bien liviano así que un cajón un recipiente con plantas de frutilla colmuch con sistema de riego instalado por goteo que ya hablaremos del mismo de cómo es ese gota a gota como pueden ver ahí igual si les ha gustado el video se les ha gustado y se den dedito por arriba like suscríbanse activen la campanita se agradece la colaboración para mantener este proyecto cualquier comentario lo pueden dejar abajo preguntas sugerencias en fin son todas bienvenidas se agradece la suscripción como decía compartir video compartanlo también con otros compartanlo que eso es bueno una agricultura para todos de ella muchas gracias ingeniero de gramos Javier Núñez Fierro de sitio web